De hoy ya es anecdótico, hay gente que votó, hay gente que se abstuvo, que dijo negativo, no sé qué es negativo, pero de todas maneras claramente se ve que tal vez hubo presiones de algún sector, gente que se había comprometido por... ¿Presiones de dónde? No sé, de algún sector, yo he tenido, primero nunca he pedido serlo, hubo un grupo de legisladores importantes del sector del peronismo que impulsaba, después me decían que participe, después muchos de los que hoy dieron negativo me mandaban mensajes de apoyo, y en los últimos dos o tres días, no sé qué pasó, después de esta reunión hubo algunos cambios, pero gracias a Dios se dio, sí teníamos los nervios lógicos de tener los números, y bueno, voy a tratar de hacer lo mejor que se pueda, pensando en que ya no tengo una camiseta partidaria, sino que tengo que defender... ¿Cuál va a ser su impronta? ...a toda la gente, en la defensa del pueblo. ¿Cuál va a ser su impronta? Mira, primero, creo que hay, cuando hay mucho ataque a la gente, a la comunidad, ataque le llamemos del sector privado, cuando hay acciones u omisiones del sector de la administración pública, que por ahí no son tenidos en cuenta, advertirlo, hacerlo entender y hacer una defensa férrea.